Música Si, 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 activo la venida, estamos poniendo lo que sea No pega el cuerno, 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 no pega el cuerno No pega el cuerno, 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 cuerno No pega el 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 cuerno, cuerno, cuerno Venga, venga, que te lo dije, la presión no se aguanta El pesalista no da por debajo, ni la falla Y disimula, te acabo claro del vaqueo Manga tu cintita pa' que selva tu judeo Cresión, pa' que el tiempo te tranquilo Y vete a tu calota que rodea un po' sin testigo Oye caosin, choye, ma' eres de victoria Oye caosin, ma' vieni con una partera Activo la venida, estamos poniendo lo que sea Sí, si, si, activo la venida, estamos poniendo lo que sea No pega el cuerno, cuerno, cuerno Tu pega el cuerno, cuerno, cuerno Normal, normal Tu pega el cuerno, cuerno, cuerno Tu pega el cuerno, cuerno, cuerno Normal, normal Normal, normal Se le ve que le gusta el objetivo Lo pinta el salón y lo se junta con los pibes Debe en alta, pacaísimos de arriba Bajeando esa grupita y mando gasolina Te hace que te mando gasolina Te mando gasolina, te mando gasolina Te mando gasolina y yo también baño porque me lancha no se fija Tengo que los polvos de su planta que camina Tengo que los polvos de su puente que camina Tengo que la bebida para el cuadro con felita Y ya la poseo león, quien le da pagar el vinte Vinte, vinte, vinte Y ya la poseo león, quien le da pagar el vinte Tu pegas cuerno, cuerno, cuerno Tu pegas cuerno, pues, pues, cuerno Tu pegas cuerno, cuerno, cuerno Normal, normal, normal Yeah! Manny A.C. N.E.P. 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 Vidal Records Estamos haciendo música sin límite, mami N.E.P. 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 N.E.P.